Es hora de volver a la ciudad gótica realista o casi realista de Matt Reeves en la nueva miniserie de El Pingüino Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y ha salido un nuevo trailer de la miniserie El Pingüino de Penguin en donde veremos como Oswald Cobble pot trata de escalar dentro del bajo mundo luego de los eventos de la película The Batman el actor Colin Farrell regresa con el maquillaje y prostéticos para dar vida a esta versión de Oswald también conocido como Oswald, vamos a activar la alerta de spoilers ya que vamos a darle una revisión al trailer y a posibles teorías de lo que podría ocurrir en la serie de The Batman y algunos que otros cómics hay que destacar que El Pingüino fue uno de los personajes clásicos de los cómics de Batman creados por Bill Finger y Bob Kane los creadores originales del Caballero de la Noche y ha sido todo tipo de personajes secundarios a lo largo de su trayectoria en los cómics de televisión desde super villano chistoso hasta bizarro mutante de circo y recientemente una mafiosa cantante en la serie animada Batman Caped Crusader conocido como el caballero criminal aunque más bien es una farsa que él mismo se ha inventado ya que él no tiene ningún rasgo de ser de la alta sociedad como él cree en la película The Batman Oz era la mano derecha del gángster Carmine Falcone quien dirigía el bajo mundo de Ciudad Gótica desde el club privado The Iceberg Lounge también conocido como El Pingüino desde esos rasgos faciales, sobrepeso y problemas para caminar muy parecido a la versión de la serie Gotham en donde Oswald era el asistente de Chris Mooney que también trabajaba para Carmine Falcone en la película El Vigilante Batman y la Ladrona Selina Kyle también conocida como Gatubela no pueden evitar que Edward Nashton El Acertijo asesina a Carmine Falcone fuera del iceberg era secretamente el padre de Selina en el proceso El Acertijo logra matar a varios miembros de la corrupta escala política de Ciudad Gótica pero también logra inundar gran parte de la ciudad causando todo tipo de inestabilidad y complicaciones para Batman, el Teniente James Gordon y la Alcaldesa Vela Real pero en el mundo criminal Oswald ve la oportunidad de surgir el trailer inicia con El Pingüino bailando con su madre ella demanda que Os le dé una vida mejor la madre de Oswald es un personaje importante en los cómics ella es quien lo sobreprotege al punto de que le causa esta mentalidad de siempre protegerse con un paraguas en los cómics y series clásicas esto hace que Oswald utilice paraguas con todo tipo de armas escondidas pero recuerden que esta es la versión de Batman de Matt Reeves que supuestamente es mucho más realista que el mundo de Christopher Nolan a pesar de que la ciudad se ve mucho más voluminosa es posible que al final de la serie veamos a Oswald con su clásico paraguas como una señal de poder pero es probable que no utilice ningún tipo de arma escondida en una de las escenas también vemos a Oswald en una discoteca no está claro si esto es antes o después de los eventos de The Batman lo vemos con un saco blanco el pingüino usualmente nunca viste de blanco no se parece mucho al Kingpin de Marvel varias escenas del actor Renzi Félix como Víctor Aguilar un joven criminal que termina siendo el mandadero el chofer del pingüino esperemos que la serie no caiga en estos clichés de que Oswald sea la figura paterna más adelante también vemos a Oswald despachando todo tipo de personas y disfrutándolo lo vemos discutiendo el estado de las familias criminales de Ciudad Gótica luego de la muerte de Falcone el principal de estas familias resulta ser John Beatty, uno de los jefes criminales es interpretado por Michael Kelly que interpretó a Steve Lombard en Man of Steel que era una adaptación de Superman aparece Sofía Falcone, la hija de Karma en Falcone en los cómics se le llamaba Sofía Gigante por su musculatura y tendencias violentas y es otro de los personajes creados para la novela Dallon Halloween que eventualmente toma la identidad del asesino serial Hangman, el ahorcado en la novela gráfica Dark Victory que es la secuela de Long Halloween en el trailer se menciona que ha estado trabajando como Hangman y que ha estado internada en Arkham Asylum, el clásico hospital corrupto de Ciudad Gótica es interpretada por Christine Milioti, una actriz que poco a poco ha demostrado calibre a pesar de que siempre será conocida por ser la madre en How I Made Your Mother en otro de los trailers hemos visto también la presencia de Alberto Falcone el otro hijo de Falcone que también tiene tendencias homicidas como su identidad de Holiday en The Long Halloween por alguna extraña razón apareció en la película The Flash Carmen Ayogo interpretando a Sofía Carlos parece ser una pareja de Oswald pero el apellido Carlos la podría conectar con Basil Carlos el nombre original en los cómics de Clayface o de una de las versiones de Clayface normalmente este personaje es un actor que bajo el poder de los cómics termina convirtiéndose en una especie de monstruo que cambia su cuerpo Clancy Brown aparece como Sal Maroni Maroni usualmente es el mafioso que causa la caída del fiscal de distrito Harvey Dent y su transformación en el villano dos caras Brown tiene una larga trayectoria interpretando personajes antagónicos y villanos como el caso del Corgan en Highlander también ha sido la voz del ex Luthor en las series animales de Superman y Liga de la Justicia y también es la voz de Don Cangrejo en Bob Esponja también se menciona que todavía se está traficando la droga gota aunque podrían estar hablando de una droga nueva y también vemos una toma de Oz Arrestados posiblemente que sea una escena del final de la serie o de algún capítulo en medio y luego vemos un tiroteo épico fuera de eso la serie parece ser un nuevo vistazo al bajo mundo de Ciudad Gótica muchas gracias por acompañarnos a este video de la Ruta del Geek nos vemos la próxima, dale like y subscribe